Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video introduciéndoles una extensión básicamente del video anterior que hice hace poco de cómo formar tu formación. En esta ocasión vamos a tomar un tema muy específico que es el tema de mercenarios, sus funciones, qué es lo que hacen, para qué podrías utilizarlo, si lo quieres usar o no. Y este video es dedicado para aquellos que no saben, o no saben inglés, o no saben para qué sería de utilidad cada mercenario. Por supuesto, aquellos que jugaron en latino sabemos hasta cierto punto de mercenarios. Por ejemplo, en el caso de los mercenarios de espada, nosotros jugamos hasta el tema del Warlord. Este fue el último mercenario de espada que tuvimos, por lo que después de este parche o después de esta parte, agregaron muchos más mercenarios de espada que se añadieron a la lista. Y son un total misterio para algunos, y es para esto que he hecho este video un poco largo. Ahora bien, existen dos clases de mercenarios de espada, que son los mercenarios normales y los mercenarios legión. Los mercenarios normales son aquellos que tú contratas directamente a través de quest, a través de los orbes directamente, o pueden ser conseguidos por medio de cajas o por cash, en algunos casos. Por otro lado, los mercenarios legión son conseguidos en momentos muy específicos que son, por ejemplo, los eventos. Algunos se consiguen directamente por quest y otros se consiguen por medio de algunas mazmorras, en las cajas de recompensa. Otro punto a considerar o a tener en cuenta es que la diferencia entre mercenario legión y mercenario normal es que estos utilizan más cristales para mejorarse y no necesitan subirle sus magias. Ya que estos suben a la par conforme vayas mejorando el personaje. Vamos a decir un ejemplo básico, el ejemplo del espadachín. Él pide 50 cristales grisáceos cuando llega a nivel 20, mientras que un mercenario legión, cualquiera de las clases, estaría utilizando 200 cristales del alma gigante. En el caso del Mo Xie Lang y del Kim Shun San. Obviamente, si quieres saber cómo mejorar un mercenario, solo tienes que abrirte la pestaña de clases en el diario y buscar en las letras rojas que te dice la cantidad de cristales necesarios, más el nivel. Y así es como te das cuenta cuántos cristales necesitas. O qué cristales necesitas específicamente. Y por último, el tema de frasco de crecimiento. Si es importante tenerlos en cuenta con todos los mercenarios, ya sea legión o mercenarios normales, estos necesitan un frasco de crecimiento para así incrementar sus estadísticas un paso más adelante. Dicho esta en introducción, espero que disfruten del video. Empecemos entonces describiendo el tema de los mercenarios espadas. Empezando por la pirata. La pirata es una mercenaria que utiliza dos espadas y dentro de lo que es la clase de espadas, es la que más o una de las que más hace daño. Su alcance consiste en tres, en los tres que están en la línea, más el que está atrás en el centro. Y tiene unas magias bastante útiles. Empezando por las dos primeras que recomiendo, que son espada tóxica y filo del merorador. Las otras dos que son espada venganza sangrienta y espada sangrienta son recomendadas más que todo para coliseo, ya que en pvp y pve, estas magias no son tan potentes. Sin embargo, yo que la tengo, la puedo recomendar ya que es bastante útil para incrementar el multijill de otras espadas y también utiliza o dace un buen daño. El espadachín normal es aquel que utilizas para empezar en el juego, antiguamente se utilizaba, ahora ya no, o al menos no tanto. Y su función principal, a pesar que antiguamente se le consideraba un buen tanque, en estos días se le puede seguir utilizando, pero más como en la fila del medio. Como un support haciendo daño con espada de fuego. La magia, a pesar de que es muy básica, si la tienes maxiada, hace un daño penetrante bastante importante para aquellos mercenarios o enemigos en pvp y pve. Ataque fatal, por otro lado, realiza un ataque de un buen golpe cuando estás a punto de caer y por último semilla oscura sirve para reducir vitalidad por un buen par de turnos. Sin embargo, más que todo, esta magia existe para hacer combo con la shaman, con maldición oscura. El siguiente mercenario es el exorcista, otro support que antiguamente también se utilizaba como tanque. Extrañamente funcionaba, pero ya hoy en día no lo es. Las defensas que tienen son bastante bajas y a pesar de que su vitalidad está por arriba de lo decente y su defensa mágica también es muy buena, su ataque no lo es tanto ni su multihit, por lo que la única función que tiene es para poder aumentar el poder de acción de los aliados y quemar el maná de los enemigos. También está el tema de cierre de maná, pero en pve no es tan frecuente. En pvp se veía con más frecuencia este mercenario como táctico para poder hacer control de stun y así evitar que utilizaran magias los monjes y las oráculos. Hoy en día lo recomendaría solamente para temas de poder agilizar los mercenarios bastones o poder tenerlos con más AP. O si se quiere para Infinity Challenge, sello de bastón es una magia que puede ser útil si se utiliza en los enemigos bastones. La Lady Knight o caballera es una versión mejorada del espadachín. A pesar de que solamente tiene una sola magia, sus estadísticas de defensa y vitalidad están bastante decentes. Su defensa mágica no es tan buena, sin embargo, en los primeros momentos del juego es una mercenaria indispensable y bastante útil. Mejor que el espadachín. Su única magia que es espada de luz. Esta magia hace un daño aleatorio penetrante, por lo que puede que sea más fuerte en un turno o puede que no lo sea tanto en el siguiente turno. La veo más popular para el tema de coliseos, sin embargo, para PVE y en el momento más avanzado del juego no lo es tanto debido a su poca versatilidad. Valkyria, por otro lado, sí puede ser mejor que la caballera, ya que tiene múltiples opciones como support, ya sea con quickening o espada de Valhalla que sirve para stuniar con el contacto del enemigo. Sin embargo, sus estadísticas generales como tanque no la veo tan útil. La veo más como una mercenaria que puede ir perfectamente en la línea media o trasera. Hay algunas personas que prefieren utilizarla en el frente, lo cual no está mal. Pero mi razón de decir que no la recomiendo en el frente es porque existen otros mercenarios tanque que tienen o que pueden cumplir su función mejor que la Valkyria. Sobre todo por el tema de su vitalidad. Un buen ejemplo de que quien puede ser mejor tanque es el campeón. Su defensa es muy alta, muy superior al de la Valkyria y su vitalidad también. Por esta razón es que recomiendo más el campeón para esta función de tanque. El campeón por otro lado lo veo más para mercenarios espada. Valkyria puede ser para cualquier otra clase siempre y cuando que quieras aumentar tu AP. Pero campeón específicamente le va mejor a las espadas por el tema de bendición de Atena y destrozo de arma. Destrozo de arma básicamente potencia las magias de espadas. Pero hay que ser muy cuidadoso en esta parte. Destrozo de arma solamente sirve para ciertos mercenarios, para ciertas magias que no incluyen. La magia de la caballera ni espada de fuego. O por decirlo en un sentido más general. Toda magia que utiliza daño penetrante o que hace daño penetrante no es potenciada por destrozo de arma. ¿Cuáles son las magias que funcionan con destrozo de arma? Filocaótico del main. Thunderbolt Slash del Warlord. Que es la magia similar a Filocaótico. La pasiva del Atlantean Blademaster. Y también el tema de la magia de la pirata. Espada Sangrienta. Siguiente mercenario el Warlord utiliza. Es el mercenario perfecto para todas las clases. No es un mercenario que debas de tener sí o sí. Es una opción. Sin embargo, solo para que sepas. La pasiva Rally incrementa las estadísticas generales del personaje. Lo que lo hace el perfecto support. No solo eso, sino que también lo hace el support ideal. Para el juego más avanzado en términos de mazmorras, quests y demás. La razón de esto es porque su magia de moralización sella las magias de los bosses cada dos turnos. ¿Por qué es importante el sellado de las magias de los bosses? Simple y llanamente porque sus magias en el inicio o las magias en el principio de los quests. Generalmente utilizan estas magias cada cuatro turnos. Sin embargo, ya cuando llegas a quests de niveles más altos como 150, 160 o 170. Estas magias son activadas en un tiempo mucho más corto. Cada dos turnos te van a hacer una magia que te va a romper las pelotas. Y créeme que, compaen, lo vas a agradecer tenerlo en tu equipo para ese momento. Una vez más, no es un mercenario que debas detener sí o sí. Sin embargo, es bastante popular entre arcos y otros mercenarios que utilizan, que hacen buen daño. La clan, por otro lado, o la Harley Quinn, como quieran llamar esta payasa sexualizada, es una versión mejorada de la pirata estadísticamente. Tiene mejores stats, tiene mejores defensas, mejor defensa mágica. Y las magias, por otro lado, sirven para aumentar su daño. La que es del arte sirve para que ella pueda incrementar su evasión y un poco su ataque. Mientras que Mascarada, incrementa su ataque pero reduce un poco su defensa. Por último, Fatal Flourish o Follow All Florecido Fatal es una magia bastante curiosa. Hace un daño que te cagas, sin embargo, esto tiene varios factores. Número 1, el tema de la espada que estés utilizando. Número 2, el nivel de la magia, si está maxiada, hace más daño penetrante. Número 3, el tema del maná de tu personaje. El cálculo del daño final se mide basado en el maná que tengas tú por el porcentaje de daño final. Y lo voy a mostrar aquí en pantalla para que lo entiendan un poco mejor. El daño final se calcula multiplicando el factor de daño adicional por la cantidad de maná drenado. Y agregando la cantidad inicial de daño penetrante. Por ejemplo, un Fatal Flourish de nivel 1 por una Clown sin actualizaciones hará el siguiente daño. Multiplicamos con decimales, punto 1, ya que es el 10%, por la cantidad de maná drenado, que es 55, más 400. Quedaría un total de 405.5. Este sería el daño final que haría Fatal Flourish si fuera de nivel 1 por una Clown de nivel bajo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tienes esta Clown con buen maná y el nivel alto en la magia? Entonces el daño sería en PVE de la siguiente forma. Multiplicamos punto 297, que es el factor de daño final, por 60.000, que es la cantidad de maná que te va a restar como máximo, estando maxeada. Daría un total de 17.820. Si sumamos esto más el daño penetrante, que es 2.454, entonces tenemos 20.274 como daño final en PVE. Mientras tanto en PVP, el daño sería menor, obviamente. Sería 2.297 por 15.000, que sería la cantidad de maná que te restaría máximo. Quedaría 4.455 más 890, que es el daño penetrante que haría en PVP, daría 5.345. La magia en sí no sería tan fuerte, ya que no mataría a un personaje de un golpe. Pero sí, cuando estás en el juego avanzado de la liga que se está restando la vida, sería bastante útil. El siguiente mercenario es el Caballero o el Rey Arturo. Básicamente es un mercenario de clase A que tiene una defensa decente, por debajo de la decente diría yo, y una defensa mágica bastante buena. La dos únicas magias que tiene en esta versión sería la espada de Excalibur, que es una pasiva que se activa con un determinado porcentaje. Y entre más alto sea esta magia, más daño hace. Y la King's Command o el Comando del Rey, que sirve como bloqueo de ataque físico para los enemigos. Una magia bastante útil si se utiliza en conjunto con la Valkiria, ya que la Valkiria sellaría los ataques físicos de la línea vertical, mientras que King's Command sellaría en horizontal. Una vez que lo lleves a 140 y lo tengas en la mejora 3, que es la máxima que puede llegar, el Rey Arturo, después de haber pasado tantas penurias y su mejora, que consiste en la de matar a aquello que estuvo detrás en el incidente, que estaba ocurriendo en Avalon. Lo puedes evolucionar en el Rey Arturo Blanco o en el Rey Arturo Oscuro. El Rey Arturo Blanco, por un lado, es mucho más defensivo, tiene mejor defensa, tiene mejores estadísticas en general, y su magia icónica, o de hecho, se le agregan dos magias. Que es la Guardian Sheet, que sirve para poder reducir un combo de stun a la persona que esté detrás de él cuando recibe un golpe. Y también está la Dignidad del Rey Sabio, que consiste en incrementar las estadísticas generales de un objetivo en línea vertical, o en línea vertical. Puede incrementar multi-hit, el ataque, la precisión, el crítico, y también añadido a esto, te da invulnerabilidad contra las magias. Ya sean enemigas o aliadas. Por otro lado, el Rey Arturo Oscuro es mucho más ofensivo. No tiene tanta defensa como el Rey Arturo Blanco, sin embargo, su ofensiva es mucho mejor. Y, en añadido a esto, también tiene la misma magia, que reduce el combo de stun por uno cuando recibe un ataque, y, añadido a esto, se le agrega Dark Legacy, que es lo contrario. En lugar de proteger a tus aliados, vas a atacar con un fuerte daño penetrante a los enemigos y sellarás la magia de ellos, lo cual viene útil para PVP cuando quieres hacer presión de stun y hacer mucho daño al mismo tiempo. Sin embargo, yo recomiendo altamente que, antes de utilizar esta magia en PVP, por favor, trabaja seriamente en ella y súbela a lo más que puedas. Por más que consideres que sellar la magia sería algo, sin importar el daño que haga, el encanto principal de esta magia es la cantidad de HP que puede reducir en PVP. Y ya después de estos mercenarios, pasamos a los temas de los mercenarios legión. Tenemos al trainee Mo Chien Lang, que es parte de la secta diabolista. Este mercenario tiene tres magias. Dark Next Within, que ayuda a incrementar sus estadísticas como ataque y precisión. Dark Spirit Duggers, que sirve como una magia adicional para los enemigos. Dark Next, es potenciada por destrozo de armadura, por lo que viene muy bien hacerla en combinación con Odiseo. Y por último, el tema del sello de la maldad, que ayuda a reducir la salud y el ataque de los enemigos. El Night Shade es una versión mejoradita del exorcista en cierto punto, en el término de las estadísticas, ya que se parecen bastante. Sin embargo, las magias de ellos son muy diferentes. Night Shade lo veo más como un support, utiliza una espada y no utiliza nada más. Tiene una defensa respetable o por debajo de respetable. Y su magia, Incidus Potion, puede ser un buen combo ideal cuando haces Seal of Evil. Primero, aplicas Seal of Evil con un ataque básico de otro mercenario diabolista. Y luego aplicas Incidus Potion, que activará el combo para hacer mucho más daño. Por otro lado, en el tema de Infernal Blood, sirve para hacer daño adicional a los enemigos. En línea vertical y por cierto, también es potenciada por destrozo de arma, por lo cual sería también recomendable utilizarlo para un combo con Odiseus. Seal of Evil, por otro lado, es la misma magia que tiene el Moshi Elank, ya que es la magia icónica de la secta diabolista. Y por último, Emprestianmo es la líder de la secta diabolista. Tiene una serie de habilidades bastante interesantes y a mi concepto es la mejor tanque. Por dos razones. Número 1, su defensa supera los 5000, que es el estándar de los tanques. Número 2, su vitalidad y su defensa mágica está entre los mejores en este rango. 280 de defensa mágica más la vitalidad, que es 826, supera ampliamente al Arturo Blanco y también al tema del Odiseus. Por lo que le hace la mejor tanque que puedas tener. No solo esto, su pasiva piel demoníaca ayuda a incrementar su defensa contra los ataques melee, por lo cual le da ese empuje adicional. A pesar de que el Kim Shun-sam o el Rey Vagabundo, que es el líder de la secta Shadow, tiene la misma vitalidad y defensa y tiene una superior defensa, en Presteamo sobresale por ese poco debido a estas dos habilidades. El tema de Divine Demon es como una especie de AOE, una magia grupal, que hace un daño no tan grande, pero puede ser buena si se combina con el tema de las otras magias de otros mercenarios diabolistas o también con el tema de destrozo de arma. Xin Yue. Ojo, no confundir con Xin Ya, ya que ha pasado bastante en la subasta. Xin Yue es una mercenaria de la secta Shaolin. No sirve como tanque, ya que sus estadísticas son similares a la de la espada o a la espada Xin en el tema de la defensa. Esta tiene muy buena defensa mágica, lo cual es excelente en esa parte, una vitalidad decente y unas magias un poco infravaloradas a mi opinión. Tiene dos, a pesar de hecho tres. Dharma Mantra, que es la magia básica de los Shaolin. Gracia de Buda, que consiste en que reduce el conteo de stun del personaje principal únicamente cuando ésta recibe un ataque. Y paz mental, que consiste en reducir el combo count en una línea vertical. Si quieres buscar un reemplazo para el monje o si quieres una alternativa para reducir ese combo stun de los mercenarios que estés utilizando, ésta podría ser tu mejor opción. Además de que tiene un buen ataque físico, puede golpear bastante fuerte. Sin embargo, su defensa no sobresale demasiado, por lo que por esta razón podría no ser tan favorita. Por último, tenemos al rey vagabundo Kim Shun-san, que es el líder de la secta Shadow. Tiene una defensa decente, muy superior a la Emprestianmo y también la vitalidad, que es igual al de ella. Pero su defensa mágica es un poco corta. En esa parte sí, Emprestianmo le supera, pero dentro del rango general es bastante buena. Es una de las partes de las tendencias del PvP, gracias a su magia Beggar's Width, que con su Ki recupera un poco de salud y un poco de mana. Muy útil cuando uno de estos mercenarios se queda sin mana, gracias a los instrumentos o por alguna otra causa. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Un poco largo el video, pero... Prometo que la próxima vez será mucho más corto en el tema del siguiente video, que serán presentando a los mercenarios Bastón. Bueno, presentar a todos los mercenarios espadas no fue nada sencillo. Son 17 en total, por lo que por lo menos tenía que dedicar suficiente tiempo presentándolos. Espero que hayan disfrutado del video y que hayan disfrutado también escuchando mi voz suave y relajante. Nos vemos en la siguiente edición en donde presentaré a los mercenarios Bastones. Un saludo y si tienen una pregunta, abajo en los comentarios como siempre. Happy Gaming!